En el 78, Elvis Costello y sus Attractions nos echaron en cara a This Year's Model, un disco de canciones pop con actitud punk. En el 2020, con otro golpe maestro, Costello mete al estudio 19 voces latinas para grabar sobre las pistas originales. Pero ahora, todo en español. Esto es Spanish Model. Bueno, yo no lo tuve esto, imagínate. Esto es el 78. Nosotros escuchábamos otra música. Bueno, en mi vida, en el 1978, había acabado de ir a la escuela y me había aceptado como estudiante en el Colegio de Música. Estaba ahí y no estaba feliz con ello. Así que estaba constantemente buscando una ruta de escape. Pues en el 78, estaba viviendo en Uruguay. Estaba en dictadura en ese momento y decidimos alejarnos un año de esa realidad tan desagradable, tan fea y peligrosa. A ver, en el 78 tenía 15 años. Acababa de escuchar a Charlie García. Eso me cambió la vida. Era la libertad y estábamos en plena dictadura militar. Pero we were young and we were fearless. You know, we felt we could go anywhere and do anything in London. En el 78, tenía seis años y estaba jugando con Estralandia y escuchando música popular, latinoamericana, colombiana, obviamente, tocando guitarra con mis hermanos. London was pretty amazing, actually. It just felt like you could do anything. I think that was the vibe. It was really exciting. Wow, en el 78, no me acuerdo. El 78, bueno, imagínate, yo básicamente nací abril del 78. Que yo recuerdo Puerto Rico. De ese año en específico, nada. Yo nací en el 79 y Dizzy and Smoke porque él se editó en el 78, que es que ni siquiera había nacido. Estaba, era un proyecto, yo de persona. Probablemente, cuando grabó este disco, él era otra persona, otra edad, otro mentor. Y que lo hicieron en 11 días. Within a month, we, you know, we went into Pathway and cut Lipstick Vogue, The Beat, Chelsea and Lip Service. You know, it's just one of those magical things. I mean, there's definitely something about bands when they're 23, 24 years old. Because we just didn't do a lot of takes. We didn't, we got it mostly quick. I was keen to do it quickly so we could sit back and listen to it, you know, without it being, with it still surprising us. It was really quick, you know, compared to the, then everybody started taking a year to make a record move. The Bajo of the Bajo of the Bajo No puede poder ver como, ok, esto es la batería de un monstruo como el disco Estelo Oeste. Así suenan los bajos de una canción que inició el movimiento PUNX. El bajo es increíble en ese disco. No se detiene nunca. Está ahí, está, caca, caca, caca. Esta grabación es, es bien bella, bien perfecta. Lo siento supernatural. Y me pareció una locura estar cantando encima de las grabaciones originales. Es como cuando vos abrís como, no sé, como un libro viejo que tiene como unas fotos que nunca has visto. You're listening to the original drums, you're listening to the original guitar. And Elvis' backing vocals are singing with you. It's a very dreamy moment. Era un reto complicadísimo, no llegar a destrozar, ¿no? Algo que ya estaba bien hecho. Una obra siendo intervenida, mutando, a través del tiempo, entonces es saludable. Hombre, me encantaría ir en un time machine a Londres del 78. Yo creo que sería una explosión de color. You know, time doesn't pass, we pass through time. This is all, so don't get me going on time. Este disco no es un disco de nostalgia. Lo veo como que no tiene tiempo, que es atemporal. Esa es la palabra justa. Well, right away, when I think about time and this new album, Timeless also comes into mind. Su música no pasa de moda. Yo estar en mi estudio cantando sobre ese arreglo, no se sintió que pasó el tiempo. Se sintió que lo pudieron hacer ayer. Claro, los sonidos te lleva ahí. Entonces, it's timeless. This year's model is always, it's right on the pulse of the time. Elvis no le tiene miedo al tiempo y hace lo que tiene que hacer dentro de la honestidad que tiene. No es una reversión del disco original. Cuando Sebastian Kreen me dice, no, solo se cambia el lead track, ¿no? Y dejamos todos los tracks, se remezclan, pero sin tocar demasiado. Sentí que estaban tocando para mí. y realmente tienes esa sensación de tiempo que pasan y todavía ¿la ha pasado realmente? Para mí lo que es este disco es realmente una obra nueva. A mí la experiencia de grabar en este álbum me pareció súper lindo hacerlo en español. He's never sung anything like this before. It's tremendous what he does. I mean, he must have surprised himself. Y mi voz suena muy diferente que en otros temas, suena más rockera. Me ayudó como agarrarme esa confianza de no tenerle miedo a mis gritos y a mi lado más, más raw. Te quejas del ruido con mis amigos creo que... I sing like me, Yatra sings like him, but in this case he's taken on the story of this song in a very interesting way. It's beautiful. I believe Big Tears is a revelation because that's a really good mix. He wanted a wild, mercurial sound and I thought we've got, you know, Sebastian's got that on Big Tears. Le agradezco a Elvis haber escrito esta canción. The feeling that people have for a song you've written whenever I wrote it in time, like if I wrote it last week or I wrote it 40 years ago, it's a tremendous honor. guitar solo guitar solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.